En el marco de los acuerdos de cooperación entre Ecuador y España, en el 2014 se firma como una de las líneas prioritarias apoyar el Sistema de Investigación, de Desarrollo e Innovación en Ecuador. Los institutos públicos de investigación son actores estratégicos de la cooperación española para impulsar la investigación en Ecuador. A través del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias o del Instituto de Investigaciones Geológico y Energético, España apoya líneas de investigación en aspectos estratégicos como el desarrollo agrícola o la reducción del uso de combustibles fósiles. Actualmente me desempeño como analista técnica de innovación y me encuentro liderando uno de los proyectos que desarrolla la institución en el área de bioenergía o biomasa, donde nos enfocamos nosotros en la identificación de los residuos con alto contenido energético a nivel país que puedan al final ser la materia prima para nosotros poder producir biocombustibles, sean estos líquidos, sólidos o gaseosos, y que al final permitan dar un valor agregado a la cadena productiva como tal. Realizo la línea en frutales, trabajo en el programa de fruticultura, específicamente en mejoramiento genético de tomate de árbol y naranjilla, y también he realizado trabajos de investigación en lo que es trabajos de vivero en producción de plantas frutales. Ecuador es uno de los países más diversos del mundo, tanto en aspectos ambientales como culturales. Fortaleciendo universidades emblemáticas como la Universidad Regional Amazónica ICIAM, la cooperación española pretende impulsar la vinculación con la comunidad y la investigación aplicada. Estoy desarrollando una línea de investigación en valorización de biomasa, históricamente he trabajado con reducción de contaminantes en petróleo extra pesado, sin embargo esa metodología y ese trabajo lo he ido adaptando al entorno en el cual me estoy desenvolviendo ahora, que es en la selva amazónica, y es por eso que he propuesto una línea de investigación en valorización de biomasa y obtención de recursos a partir de biomasa residual agrícola. Al momento estamos desarrollando dos líneas de investigación fuertes dentro de lo que sería el campo de arqueología y patrimonio cultural aquí en la universidad. El primero es parte del proyecto Artesanías de Producción Milenaria, en donde surgió justamente la idea del proyecto surgió en un lugar como estos, como en el que estamos, identificando la cerámica, la lítica, viendo cómo se conserva y se preserva también estos objetos, decidimos lanzar este proyecto que se llama Artesanías de Producción Milenaria, con el que trabajamos con la comunidad para capacitar en procesos de producción de alfarería y perfeccionar los procesos de producción de alfarería. La cooperación española fortalece la educación superior con enfoque de investigación. De tal manera se espera incorporar al sistema de investigación más profesionales cualificados que continúen impulsando la internacionalización, la calidad y la producción científica de la Academia Ecuatoriana. En el país existe una falta de investigación profunda en muchos temas y la problemática del agua, el acceso desigual, las amenazas que enfrentamos hoy en día por las desgresas extractivas, de igual forma la problemática del riego y del sector agrícola, son temas que con el cambio climático y como digo con las desigualdades sociales profundizan el acceso al agua y entonces consideré que poder acceder a una maestría de investigación que me permita de igual forma ir abriendo más campo y con una investigación poder generar más preguntas era una de las cosas que más me motivó a ingresar. A través del fortalecimiento de la investigación, el desarrollo y la innovación del país, la cooperación española pretende contribuir a reducir las desigualdades y brechas de género también en el sector de la ciencia. Si bien en los últimos años más mujeres han accedido a la educación superior, la presencia de mujeres científicas aún es reducida en la academia y varios campos de la ciencia debido a estereotipos, contextos y modelos de discriminación. Por ello, la cooperación española continúa dedicando esfuerzos al fortalecimiento del sistema de ciencia en Ecuador, fomentando la participación de mujeres científicas. Con el apoyo de entidades como la Unión Europea y junto a universidades, institutos de investigación, y entidades especializadas, tanto ecuatorianas como españolas, se impulsan varias iniciativas para seguir promoviendo la investigación con el indispensable aporte de las mujeres científicas en Ecuador.